¡Hola gente de internet! Yo soy Sofía y esto es The Video de Logist Apprentice. Amigos, los seres humanos tenemos un problema, bueno, en realidad tenemos muchos, pero este en particular es con esta obsesión que tenemos con el plástico, con que todo queremos que sea de plástico y nuevas investigaciones sugieren que este plástico pues esté envenenando una de las maravillas naturales del mundo, los arrecifes de coral. Millones de toneladas de residuos de plástico terminan en el océano cada año y la basura permanece ahí, ya sean bolsas de supermercado, botellas de agua o juguetes para anillos, el plástico es prácticamente indestructible. Los arrecifes de coral no solamente son objetos de belleza, sino que son ecosistemas llenos de vida. Aunque ocupan menos del punto uno de la superficie oceánica mundial, proporcionan hogar para al menos 25% de toda la vida marina. También son vitales para proteger a las comunidades costeras, actuando como barreras naturales contra los ciclones y el aumento del nivel del mar. Y 275 millones de personas dependen directamente de ellos para su alimentación y su medio de subsistencia. Los corales marinos son animales coloniales, salvo algunas excepciones pertenecientes al filo unidario. Las colonias están formadas por cientos o miles de individuos llamados zoides y pueden alcanzar grandes dimensiones. En aguas tropicales y subtropicales forman grandes arrecifes. Pero los arrecifes de coral están amenazados. En los últimos 30 años hemos perdido hasta el 50% de los corales del mundo por los efectos de aumento en la temperatura del mar debido al cambio climático. La sobrepesca y una serie de actividades realizadas en tierra. Sin embargo, un importante estudio que es nuevo reveló que otra fuente de amenaza es el plástico. Cada año se estima que más de 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos, el equivalente a vaciar un camión de basura de plástico por minuto. Estamos produciendo hoy 20 veces más plástico que en la década de 1960. Si continuamos con la tasa actual de uso de plástico, para 2050 habremos producido otros 33 mil millones de toneladas de plástico, un gran parte de la cual terminará en los océanos, donde permanecen durante siglos. En un monitoreo de 159 arrecifes de coral en la región de Asia y el Pacífico, publicada en Science este año, los investigadores estimaron que hay 11 mil millones de artículos de plásticos enredados en los corales y se prevé que este número aumente en un 40% en los próximos 7 años. De los 124 mil corales individuales que construyeron arrecifes y que fueron evaluados, el 89% de los corales contaminados con plástico están más susceptibles a enfermedades que el 4% en los corales libres de plástico. La contaminación de plástico privan a los corales de oxígeno y de luz que son indispensables para estos organismos para sobrevivir, además que liberan toxinas que permiten la invasión de bacterias y virus. En otro estudio publicado en la revista Marine Pollution Bulletin en octubre de 2017, los científicos registraron una alarmante cifra que ven aumento en la ingestión de plástico por parte de la fauna marina. Existe una gran cantidad de evidencia que la vida silvestre marina confunde los restos de plástico, particularmente los microplásticos, con comida. Sin embargo, los investigadores observaron que los corales no estaban simplemente confundiendo las pequeñas partículas de plástico con los alimentos, sino que mostraban una respuesta de alimentación cuando el plástico flotaba sobre ellos. En otras palabras, hay algo peligrosamente sabroso y atractivo en los compuestos químicos de plástico que los hace pues atractivos, pero los científicos advierten que esto tiene que detenerse para prevenir una mayor contaminación y enfermedad en los corales. La Iniciativa Internacional del Arrecife ha declarado este 2018 como el Año Internacional del Arrecife. Varias asociaciones están trabajando para crear conciencia sobre el valor y la importancia de los arrecifes de coral para motivar a las personas a tomar medidas para protegerlos. Únete a este movimiento para acabar o al menos reducir el consumo de plástico con el hashtag Día de la Tierra, que es el tema de hoy, que es el Día Mundial de la Tierra y ver todos los videos de esta mega colaboración de youtubers de ciencia, por ejemplo, el video de Santiago de Biología Sin Censura y de mis amigos Astrofísicos en Acción. La lista completa de los videos de esta mega colaboración lo voy a dejar abajo en la descripción, así como algunos artículos de acceso libre, también lo voy a dejar abajo con algunos links. Y esto sería todo por este video, espero que les haya gustado, no se les olvide visitar TheVioliceApprentice.com, seguirme en mis diferentes redes sociales y por supuesto checar la tienda en línea para que adquieran su player oficial de TheVioliceApprentice, justo como la que estoy utilizando en este mismo momento, que es de un leoncito, para que vayan, la chequen y las compren ahí. Y también recuerden que estoy en Patreon por si quieren apoyarme en esa plataforma, pues también están los links abajo y yo los veo en el siguiente video. ¡Bye!